a ver cómo te sale espérate que te le corte el palito a tu papá ojalá mire qué cantidad de yuca con la muchacha y sacuda la sacuda la sacuda la que tiene arena pero no se le quebró una no es esta verdad corta de la y y y ahora arrancala para echar al saco el machete no lo anda el papá por la mesa ahí estaba el machete y en el carro miren gente no es que ni está más experta no quiere quitarle el quitar el machete ya la va es para que yo quería estar aquí wow esa fue mala puntería también también está es por mata es por la humedad vaya ahora aquí al saco si se puede si se puede si se puede hay matas que tienen estas heladas de yuca hay unas que tienen menos otras que tienen más a desde allí en el área de la madera de ellos en que la magla y así se deja eso Bueno, no se supone Pero yo no sé Antony dice que sí Sí Tres Ya voy Ya casi llego Esa es la yuca rosada Una abuela rosada La que le rogaron a usted Me sigue recordando ¿Va don Avile? Sí con este palo Lo pica, lo hace tres días en saco Lo siento A los ocho días A ti hizo Betty allá Betty la metió en el saco Y empezó a nacer y así la fuimos a sembrar allá ¿Ni saben? No, sí, eso sí Ya están los palitos así Yo no he visto Ah, porque de esas no tomamos video La vaca la han comido La vaca la han comido Mira tu piscina que me ponemos más en la hija Está buena, pero como la deshijamos Pon la otra Mira, ya que andamos aquí Bueno, ya que andamos aquí pues Una puñada Como está todo salido Balanzado Ya que andamos viendo el experimento No, 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 no 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 No, no Va para abajo Le dije a La mamiana Y ahí Le dije a la mamiana Y ahí Yuca de vuelta Ahora tiene que cortarla Mejor me hago para atrás Sí Este hombre está fugioso Oh my gosh Mejor se mueve a Vile también Porque mi papi Ya sabe cómo es Y qué mejor ver Mejor no digo porque está grabando Pues eso es lo que va a decir Que era lo que iba a decir el señor ahí Es mejor ver Espérate que termine de largo Esta yuca Vile esta yuca en la tierra de arriba Como que es tierra más negrita Y más arenosa Y más blandita Carga más arriba Sí Así va a ser más gruesa Sí Carga más No es que va a quedar más Aquí abajo Este Este es de la rosadita Y cuando está la madera así Toda está así La bucea La gente va a andar Está buena Sí Buena familia Sí El problema es de esta Es que no está quemada De veneno Y como la mayoría de gente Riga unos venenos muy fuertes Entonces Los riegan la madera Pero y si sembramos yuca ¿A dónde? Allá en San Manuel Allá es bien duro Si Betty sembró y no Allá hay que preparar la tierra No se pega No, no salió nada No salió nada Más, esta es la tierra que yo creía que tenía Aquellos bien duro Si Betty sembró allá y no No, no, no No se vio No se vio No se vio Nada que vio Es demasiado de duro Y otra que Betty también solo la gente robó aquí Mira a ver Esa es la zaga De ahí para allá Vende a los dueños y vende ahí Oh, ese es grande ¿Está matando el chancho? Mira, ahí están donde he visto Ya le están quitando Mira a dónde viene aquí Ay, qué vende ya mami Que yo quiero ir a ver A esa yuca Hombre ¿Qué? ¿Empezó a llorar? Ese con Johanna, ¿no llora? No No Ahí te vas a quedar Es que aquí andan cortando una mata por aquí Y andan viendo la María, que la rosada Esa está blandita, mía Arránqueme el palo Es que tú haces eso como si fuera nada Como que no fuera de Olancho Es que no fuera de Olancho esta mujer Pero en Olancho no teníamos yuca Ah, no, y no se es uno A ver, me voy a San Pedro Me voy a San Pedro a buscar la yuca Mere, corteme el esquive No, porque entonces, ¿cómo va a jalar? No, no jalo, le esquive con esto, ¿eh? Espere, volvemos a quitar esto Ay, la resta Vamos, vamos, Luz Si me jala de más arriba es mejor Vaya más Usa tus piernas Vamos, vamos, vamos Abajo, ahí, ahí Como una sentadilla ¿Para dónde? Para este lado, hágala Porque toda la carga está por este lado ¿Seguro? Ahí ¿Vamos, bajarle esta, mía? Ma, una sentadilla así ¿Vamos, cargarote? No, venga, senté para acá Para este lado ¿Aquí? Sí La resta y ese No, ahí te puse el pie, no Aquel no ¿Aquí? Sí, porque toda la carga está aquí Tú jala el hombre Te va a levantar a ser sola Vamos, vamos Sacúdala ¿Vio dónde estaba? Sacúdala, que tiene arena Sacúdala Mira, mira Ahí se sacó la No, no, eso sí tenía un montón Eso sí está ganando Ya, lo que hicimos con losas Mira cuántas Eso es lo que quería hacer Yeah, está grande Wow, y no se quebró Ay, Dios mío, como le digo a tierra Me abarca esto todavía Pesaba, pesa ¿Cuántas libras tiene ahí? Si pesa Una, una veinte libras Ahí va Sí Una roma, tiene roma Y ahorita si ya te paga el precio Si ya va a levantar el viejito Allá en la central La yuca María Estaba a 17 la libra ahorita Ah, imagínense Aquí está más barata que esta Porque aquí la andan La andan Esta la de acá estaba A 700 y pico Y aquí la andan pagando a 600 Oiga, ahí es a 6 la libra Sí Y allá en la central Estaba a 17 pesos La libra yuca está andando ahorita No, no matan Después tengo que ver si arreglamos el carro bien Y más allá porque don Juan le metió el fuego a venderlo también Ah Imagínense que lo que era Y le digo yo que vende el carro Cuando diga sacar todo este producto aquí Y le toca sacarlo Pues le van a cobrar 400 Solo por viajes Por viajes Sí Sí Ella no sabe pensar Ella solo lo... Tiene que arreglar el carro Sí Abelándolo bien yo me pido algo ¿Qué? ¿Los culiches? No me quieres usar esas jugas No me quieres usar esas jugas Sí, porque te va a quedar toda la mano Yo me la arranco con el coche ¿Sí? Sí No es Anthony, jala Arráncala Anthony Arráncala Anthony Arráncala 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 Sí, saca la Anthony Pero estaba pequeña O sea que solo era una Una grande Ay Mucho gusto Me asustió la naga Me asustió la naga Yo creo que había otra yuca Mira Ahí estaba Sí, otra yuca ¿Mira? Pero esa debe ser de otro palo No, esa huella que se reventó No, huella de esa Sí, ¿verdad? ¿La huella a la punta? Mira No, no huele Mira Es que era como un to... Es que había dos yuca Dos palos, ¿verdad? Ajá Una manchita No sé que era ensuciada tampoco Es que esas uñas se le llenan de tierra Ay, diablo No, no huele Mira, lina Oye, ella ya, mami No quiero que me mire Oye, ella ya ¿Ya está bien ya de yuca? No sé ¿Dónde otra? ¿Es que queremos el machete aquí, ve? Sí Ya, mami Así es la yuca 6 va, ¿verdad? Depende del tiempo que le da Esta tiene 6 meses también Mami, esa debería ser la foto del video ¿Dónde hay? No, yo creo que van más grandes allí No, pero esa es más gruesa Esa puede poner una delgada Ok, sí, sí Está bien Esa es la rosada, mami Ah, mira Mira Pero solo tenía una Vamos No, es que está metido más para acá Mira Mira Es que yo quiero agarrar a la mami Yo quiero agarrar a esa yuca, mami Ya, nos fuimos pues Vamos a comer Mejor Papá le dio a tome cuando lo mira que no es el seto para llegar ¿Se la pusieron a la mami? Esta es rosada también Mi papi ahí Mira, acá está la otra rosada, dice, véngase Ya, déjala ahí, déjala ahí Es que es la rosadita, vea Es que no la sacan mucho, ¿eh? No lo sacan mucho Hola 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 Un gusto Ay, pues Hola, Lito, anda Bien fresco Está al cual lado, allá arriba Gracias, chico ¿Qué les deja ver? Dejala ahí, cico Gracias.